Hola jóvenes, ¿cómo están? Les habla Luis Enrique, su maestro de artística. El tema que veremos el día de hoy será el lenguaje visual y sus elementos. Cuando hablamos de lenguaje, debemos entender qué es la capacidad que tiene el ser humano para expresarse y comunicarse a través de diversos sistemas de signos, como el oral, el escrito o los gestos. Pero como esta es la clase de arte, vamos a hablar acerca del lenguaje visual, que es un sistema de comunicación que utiliza las imágenes como medio de expresión. Y no podemos negar que estamos viviendo hoy en día en una sociedad visual, es decir, el ser humano cada vez se comunica más con imágenes que de forma escrita, que inclusive también de forma verbal. Estamos rodeados del lenguaje visual, en nuestros dispositivos electrónicos, en las señalizaciones de la calle, las redes sociales, etc. Pongamos el siguiente ejemplo. Imagínense que usted se ha ganado un viaje para ir a Japón, llega hasta Japón y después de ese largo viaje, pues bueno, le dan unas ganas terribles de ir al baño. Pero todo está en japonés. ¿Cómo usted puede identificar o buscar los baños si usted no sabe leer japonés? Sencillo, ¿verdad? Simplemente tiene que buscar estos íconos que representan el baño de hombre y el baño de mujer. Bueno, pongamos otro ejemplo no tan extremo. Cuando usted busca una aplicación en su celular, no lo busca por el nombre. Usted lo busca por el ícono que representa esta aplicación, como YouTube, TikTok, Facebook, que simplemente busca el símbolo o logo que representa esta aplicación para poderla disfrutar. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando usted escribe textos en WhatsApp. Es muy frecuente utilizar emoticones para ahorrarnos tiempo o por pereza de escribir. Ahora bien, según la intención que tenga el mensaje, el lenguaje visual se puede clasificar en Lenguaje visual objetivo. Esto es cuando la imagen transmite información que solo tiene una sola interpretación. Pongamos como ejemplo las señales de tránsito. Veamos esta señal. Si yo le pregunto a usted cuál es el mensaje que busca transmitir, sería A. Alto. Zona de caída de confites. V. Zona de descanso. O C. Precaución. Zona de derrumbe. Correcto. Precaución. Zona de peligro. No puede haber otra interpretación. El mensaje tiene que ser claro. Veamos este otro ejemplo. Por ejemplo, si usted ve en un recipiente esta calavera con dos huesos cruzados, la información que le está dando a usted es que el producto que está dentro de ese recipiente es peligroso. No puede darse otra interpretación. Es por eso que el lenguaje visual objetivo tiene que ser claro. Lenguaje publicitario. Su objetivo es informar, convencer y vender. Pongamos de ejemplo entonces estos famosos logos de marcas de zapatos como Nike, Reebok o Adidas. Usted solo necesita ver el logo de estos productos y usted ya identifica la marca del zapato. O vea la imagen de esta Coca-Cola bien heladita. ¿Acaso no se le antoja tomarse una? Lenguaje plástico. Este posee la función estética. Es decir, que busca conmover al receptor a través de la obra artística. Ya sea una pintura, un dibujo, una escultura o una fotografía. Muy bien. Ahora pongamos en práctica lo aprendido. De estas tres imágenes, ¿cuál representa al lenguaje visual objetivo? Muy bien, es la número dos. Ahora bien, de estas tres imágenes, ¿cuál representa al lenguaje visual publicitario? Muy bien, es la número uno. Por tanto, la imagen número tres representa al lenguaje visual plástico. Al igual que otros tipos de lenguaje, el lenguaje visual para que pueda existir una comunicación debe tener los siguientes elementos. Debe existir un emisor, un receptor, un mensaje y un código. El emisor es el autor del mensaje. El receptor es a quien se destina el mensaje. El mensaje es aquello que queremos comunicar. Y el código es el conjunto de reglas y leyes que hacen posible interpretar el mensaje. Veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos a fulanito que quiere cruzar al otro lado de la calle, pero el semáforo está en verde, lo que le indica a los autos que pueden avanzar, mientras que él tiene que esperar a que cambie la luz. Ahora el semáforo pasa a luz roja, lo que le indica a los autos que se detengan. Y ahora, fulanito puede pasar tranquilamente al otro lado de la calle. Entonces vemos en este ejemplo que el emisor es el semáforo. El receptor son los autos y fulanito. El mensaje son los colores del semáforo. Que rojo significa detenerse para los autos, amarillo significa precaución y verde significa avanzar para los autos. Ahora bien, el código en este caso es un código de lenguaje visual. Todo ha sido a través de imágenes, en este caso colores. Muy bien jóvenes, para terminar vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido con un trabajo que tienes que hacer en casa. Elabora un álbum con imágenes que representen al lenguaje visual objetivo, al lenguaje visual publicitario y al lenguaje visual plástico. Bien jóvenes, eso ha sido todo. Espero les haya gustado el video. Nos estaremos viendo próximamente. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!